Una mujer identificada como Rocío, de 30 años, se debate entre la vida y la muerte, esto luego de ser acuchillada en varias ocasiones por su exesposo, Juan José N., de 39 años. Hechos ocurridos en la colonia Lomas del Refugio. Al sujeto, que es buscado por intento de feminicidio, no le importó que sus hijos, que los hijos de ambos, estaban presentes al momento del ataque. Una mujer se debate entre la vida y la muerte, luego de ser agredida por su expareja, que utilizó un cuchillo para apuñalarla por la espalda, cuando llegaba acompañada de sus hijos a su domicilio en la colonia Lomas del Refugio. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando Rocío llegó a su domicilio acompañada de sus dos hijos, de 9 y 3 años de edad, momento en el que fue abordada por su agresor, identificado como Juan José, de 39 años, quien la esperaba sentada al exterior de su vivienda. El hombre le solicitó a Rocío que le entregara una lavadora y una pantalla que se había quedado en la vivienda, por lo que la mujer ingresó al domicilio y procedió a sacar los electrodomésticos. Cuando salía de la vivienda cargando los electrodomésticos, Juan la abordó por la espalda, desenfundó un cuchillo que llevaba escondido entre su ropa y se lo clavó en varias ocasiones, dejándola tendida en el suelo frente a sus hijos, mientras él se daba a la fuga. Sus padres la auxiliaron de inmediato y la trasladaron de urgencia a la Cruz Roja, donde determinaron necesario llevarla a la clínica 2 del IMSS, ya que presentaba una grave hemorragia. Los médicos en turno señalaron que Rocío, de 30 años, presenta daños en su riñón, pues el arma alcanzó a perforar el órgano vital, por lo que deberá ser sometida a una cirugía para corregir el problema. Esta es la tercera vez que Juan José atenta contra la madre de sus hijos, pues a principios de año le propinó una brutal golpiza que la mandó al hospital y en el mes de noviembre del año pasado la amenazó de muerte. La familia de la afectada exige pronta respuesta de las autoridades, pues temen que el agresor regrese y cumpla su objetivo, arrebatándole la vida a Rocío, que únicamente busca rehacer su vida al lado de un buen hombre y sus hijos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.